¡Hola! ¡Muy buenos días a todos, ingenarios! Me llamo Jebel y hoy volvemos a The Elder Scrolls Legends para traeros un mazo con nuevas cartas que han salido de la colección, un mazo de mago guerrero de Autoreer. Ya os había traído alguno al canal, ya sabéis que es un mazo que no es muy competente en sí, pero es suficientemente viable para escalar, pese a que no os dará grandes resultados, no es un mazo con el que podéis sacar un winrate muy elevado, no sé que tengáis muchos enfrentamientos favorables, pero que al cual le han añadido un par de cartas que podrían funcionar re bien y que creo que en la nueva colección y que me apetece probar. Así que vamos a traeros este Heridas de Guerra, un mazo de mago guerrero basado en habilidades de autoinfligirse de daño para generar más golpes potentes después. Contemos con un amuleto de la sexta casa, aquí para combinarlo con criaturas que tengan 4 puntos de vida para subirlo a 5 y darle custodia. Podemos jugarlo en mono red, pero yo creo que es más eficiente en mago guerrero, ¿por qué? Porque el tema de las custodias hace que las mecánicas de autoinfligirte de daño a veces funcionen mejor. Proyectil de Higno, básicamente para limpiar el air, retiro rápido para autoinfligirnos daño y potenciar algunas de nuestras criaturas, robar carta, etcétera, completar daño también. Perpechillona para retener, creador de custodias para dar custodias a nuestras mecánicas. Hemos quedado al pacto verde, una criatura muy interesante de la nueva colección, por 2-1-4-1 con profecía y guardia, es la versión buena del orco, que es la 4-1 con profecía, ya que aquí te ofrece además el tag de guardia, pese a que a veces te conviene más utilizar el orco precisamente por eso, porque el orco lo puede jugar por las sombras y no se revela, y además porque el orco puede funcionar en mazos de orcos, propiamente dichos tribales, mientras que esta no puede hacerlo. Pero bueno, es una carta interesante de incluir, tiene además una característica especial, que es que al final de turno, de tu rival, si tienes una calle llena, él, y tú tienes la emboscadora, se invoca directamente en esa calle para bloquear. Está interesante sobre todo para jugar contra mazos de tokens, o mazos que rellenan muy fácilmente. Obviamente también contra contra el recomendio de Tulio también funciona bien. Espada del Inferno, uno de los motivos por los que hacer este mazo, por 2, principal motivo de hecho, por 2 es una espada que da más 2 y le da 2 puntos de daño a la criatura en el que se la pongas, y 2 puntos de daño a otra criatura, con lo cual limpia para hacer 2 puntos a otra criatura, te potencia 1, y sí que es verdad que te hace 2 puntos de daño, pero si lo haces sobre algo con custodia, esquivas ese daño, y el truco está en hacerlo también en cosas que te beneficia de hacerte daño. Salón del Gremio Guerreros, vamos a jugar aquí con un par de apoyos bastante droles. Cuando una criatura aliada recibe daño en tu turno, obtienes más 2, más 0, con lo cual esta mecánica de autoinfligirnos daño se potencia al darnos daño adicional a nuestras criaturas. Aliado Poderoso somos prácticamente una mono red, con lo cual el aliado poderoso se va a convertir casi siempre en una fuerza de ataque 6-3, que a la que la buffemos con la espada del infierno, el salón, etc., puede llegar a matarte en one shot. Avanzada del Viento del Norte, lo he dicho, somos prácticamente una mono red, así que la avanzada tiene sentido en la medida en que te permite aumentar la puesta de daño a tus criaturas. Guardia de Aporta de Morkul, porque entra a Profecía, guardia, protege nuestras criaturas que van a pegar el OTK, y genera un daño, un buff adicional de daño. Mal salto de daga, único argumento de robo que tenemos aquí, funciona también bien con la espada del infierno. Norteño Intrépido, por 3-1-2-5 con perfección, cuando reciba daño, gana más 2 de ataque, con lo cual tenemos bastantes maneras de generarle daño, proyectil, el tiro rápido, la espada, puede volverse enorme, y además si lo combinamos con el salón de Gremio y Guerreros, esta es la principal forma de combo que tenemos de ganar, buffar un montón a este hombre y que reviente de un solo toque. Secretario de mano marchita, para evitar que nos limpien nuestros criaturas muy fácilmente, Berserker para robar, Conjurador, porque funciona bien con mecánicas de autoinfligir daño, por el tema de tener custodia, y es una forma de irle activando la salida de Tronic de Skarcha, 3-5-5, Garnak, para evitar a los mazos de contra los rivales y por superforación, que te funciona bien si lo buffamos infinito con espada del infierno, por ejemplo. Relampago para generar daño, tejedora para silencio. Aquí me estaba planteando si quitar la tejedora en favor del que silencia por conspiración. Pero bueno, como esto tiene un efecto directo, de momento lo mantendremos. Pensad que haremos bonsaios con vosotros, así que quizá lo vayamos puliendo. Golem, moscas, recaderas. No me gusta demasiado esta carta, pero si en algún mazo tiene sentido es en este, vamos a probarlo una vez más a ver qué tal. Por 5-5-5 cuando las moscas recaderas reciban... bueno, cuando el golem de moscas reciba daño, invoca un enjambre de moscas recaderas que es una criatura 2-2, simplemente básica. A base de autoinfligir le podremos llenar el campo, aunque es muy difícil de conseguir porque entra un poco tarde. Vigilante el inframundo, básicamente para generar letal, por 5-1-4-1 con carga, y gigante para activar nuestros autoreads y limpiar el campo rival. Este es el mazo, vamos a probarlo con vosotros, un mazo de combo, un mazo basado en generar mucho daño, que podemos jugarlo a tempo, pero la idea es, sí, jugarlo a tempo, pero para al final intentar generar un golpe muy bestia con una sola de las criaturas a base de bufarra de forma muy grande y poder ganarle así de un solo toque. Veremos si lo conseguimos en un paro de 13 partidas que vamos a echar ahora. Hasta ahora. Horiuchi Fufu. Horiuchi. Me suena de glitch, quizá. Todo esto fuera, incluso, vamos a preservar el aliado, pero si es un guerrero agresivo nos va a reventar la cara. Bueno, esto nos ayuda. Quizá lo mejor en esta partida fuera ir a combo, contando que el aliado nos salga e intentar matarlo de dos hits, controlando la mesa. No sé, lo veremos. Esto normalmente estaría indicado para control. Yo qué sé. Quizá simplemente puro orcos y la ponen para aumentar el robo. Tiene pinta ser puro orcos por combinación. Ya se había transformado. Vamos a responder en la misma medida. Esperemos que a nosotros nos salga transformado también, si no tendremos algún que otro problema. Perfecto. Pues nosotros tenemos el amuleto y la espada del infierno, así que deberíamos poder intercambiarle bien. A ver qué saca ahora. Vamos a probar el combo, cuánto daño podemos generar. Pero está probando también cartas nuevas, así que entiendo que la espada también quizá la lleve él. No sé, a mi parecer con los custodias combina demasiado bien. Así que creo que la clase ideal para la espada es la de mago herrero. Pero bueno, puedo estar equivocado. Es muy temprano aún. Vale. Bueno, esto lo podemos pasar con la espada simplemente. Lo puedo tirar de norteño. Pero bueno, me gusta la idea de espada. Esto fuera. El buscador hay que me tenga que intercambiar él o le pongo el amuleto de intercambio. Si no puedo ponerle el amuleto de intercambiar es la mejor opción. Igualmente lo obligaremos a intercambiar. Aquí tenemos custodia. Sacamos ventaja de daño. Ahora nos va a intercambiar gratis. Reseteamos Mesa. Pero creo que en general puede valer la pena. Norteño. Emboscadora. Vamos ahora a autorizarlo a saco a este, pero... Primero vamos a colocar defensas. Y a colocar daño para que él se vea obligado a intercambiar. Veremos si se vea obligado o no. Realmente. Correcto. Trofea. Bien. Puedo dar un montón de daño o puedo hacer que esto se convierta en un intercambiador. Ahora vemos que se convierta en un intercambiador. Aún puedo tirar una carga allí. Mira. No se hubiera salido mejor de la otra forma. Eso seguro. No se puede matar en próximos turnos. Pero bueno. Vamos a intentar generar daño a saco. Ya que es la gracia del combo. Vamos a jugar a troll total. Como quizá que el... El piromante. Nos humilla. Pero no, nos vamos a jugar a ver si con los combos podemos generar más daño que él. Dado que... Que su mazo que tiene el cambio está mucho más testeado y es ultra potente el midrange. De guerrero. Creo que nuestra opción es ganarlo así a combo. Si dudo, vamos a perder sí o sí. Es eso. El piromante y se acabó la partida. Vale. De momento tiene 12 de daño. Veamos qué tiene. Si tiene el horco de carga con esto nos gana. ¡Ah! Lo tenía. Buena partida. Bien jugado. Nos ha reventado al final. Hemos estado cerca. Pero ha tenido el... El daño suficiente al maldito. En fin. Creo que ha sido un buen ensayo de todas formas contra un mazo muy potente. Mucho daño a los dos. Y bueno. Vamos a ver en un tercer encuentro. A ver qué tal se nos da. Si terminamos con el... En positivo o terminamos en negativo con el mazo. Vamos allá. Horuchi Fufu. Horuchi. Me suena a Dulwich quizá. Todo esto fuera incluso... Vamos a preservar el aliado pero... Si es un guerrero agresivo nos va a reventar la cara. Bueno, esto nos ayuda. Quizá lo mejor en esta partida fuera ir a combo con tanto que el aliado nos salga e intentar matarlo de dos hits. Controlando la mesa. No sé. Lo veremos. Esto normalmente estaría indicado para control. Yo que sé. Quizá simplemente puro orcos y la ponen para aumentar el robo. Tiene pinta de ser puro orcos por combinación. Ya sale transformado. Vamos a responder en la misma medida. Esperemos que a nosotros nos salga transformado también si no tendremos algún que otro problema. Perfecto. Pues nosotros tenemos el amuleto y la espada del infierno así que... Deberíamos poder intercambiarle bien. A ver que saca ahora. Vamos a probar el combo. Cuanto daño podemos generar. Pero está probando también cartas nuevas. Así que entiendo que la espada también quizá la lleve él. No sé, a mi parecer con las custodias combina demasiado bien. Así que creo que la clase ideal para la espada es la de mago herrero. Pero bueno, puedo estar equivocado. Es muy temprano aún. Vale. Bueno, esto lo podemos pasar con la espada simplemente. Lo puedo tirar de norteño. Pero no me gusta la idea de espada. Esto fuera. Un buscador y que me tenga que intercambiar él. O le pongo el amuleto de intercambio. Si no puedo ponerle el amuleto de intercambiar es la mejor opción. Igualmente lo obligaremos a intercambiar. Aquí tenemos custodia. Sacamos ventaja de daño. Ahora nos va a intercambiar gratis. Reseteamos mefsa. Pero creo que en general puede valer la pena. Norteño. Emboscadora. Ahora vamos a autorizarlo a saco este. Pero... Primero vamos a colocar defensas. Y a colocar daño para que él se vea obligado a intercambiar. Veremos si se vea obligado o no. Realmente. Estoy listo para unirme al círculo. Por el colmillo izquierdo de malo. Correcto. Profea. Bien. Contenedlos. Azote. Machácalo. Puedo dar un montón de daño o puedo hacer que esto se convierta en un intercambiador. Ahora vamos a que se convierta en un intercambiador. Aún puedo tirar una carga allí. Mira. No se hubiera sido mejor de la otra forma. Eso seguro. Nos podrían matar en próximos turnos. Pero bueno. Vamos a intentar generar daño a saco. Ya que es la gracia del combo. Vamos a jugar a troll total. Como quizá que el... El piromante. Nos humilla. Pero nos vamos a jugar a ver si con los combos podemos generar más daño que él. Dado que... Que su mazo pese a que tiene el cambio está mucho más testeado. Y es ultra potente el midrange. De guerrero. Creo que nuestra opción es ganarlo así a... A combos y... Dudo. Vamos a perder sí o sí. Es eso. Piromante y se acabó la partida. De momento tiene 12 de daño. Veamos que tiene. Si tiene el orco de carga con esto nos gana. Lo tenía. Buena partida. Bien jugado. Nos ha reventado al final. Hemos estado cerca. Pero ha tenido el... El daño suficiente del maldito. En fin. Creo que ha sido un buen ensayo de todas formas. Contra un mazo muy potente. Mucho daño a los dos. Y bueno. Vamos a ver en un tercer encuentro. A ver qué tal se nos da. Si terminamos con el... En positivo. Terminamos en negativo con el mazo. Vamos allá. Vale. Explorador. Explorador tampoco es que sea... Un target que nosotros querramos ver aquí. Tenemos una combinación. Si no tuviera anillo no me caería esto. Pero como tenemos anillo igual podemos aquí combinar bastante daño. Subito. Haber robado un turno dos. Hubiera estado genial aquí. Veamos qué tipo de... Explorador es. Pero en general como tiene mucha absorción. No debería ser fácil para nosotros lidiar contra... Este tipo de... De adversarios. Quizás espera un poco y hago... La de intercambiar simplemente aquí. Tirar otro norteño. Preparar campo. La otra opción es ir a saco con tiros rápido. Vale, es de dragones parece. Supongo que ir a saco es demasiado grit. Tiro rápido avanzada para hacer muchísimo daño. La otra opción es Berserker. Intercambiando este para robar seguro. Vale, no nos permite hacerlo. Carga el grito. Va a intercambiar su... Ah, bueno. No, directamente tira el doble grito. Vale. Tiro rápido Berserker, por ejemplo. O avanzadilla. Un válido poderoso y tiro rápido también. Aquí ya podría tirar una tormenta. Creo que prefiero... Esto y tiro rápido. Por el tema de robar ahora. Te devolveré el golpe. Te devolveré el golpe. Con intereses. Si fuera Telvani, probablemente me lo plantearía de otra forma, dado que un prediligno nos humilla. Esto es razonable. Conjurador. Conjurador. Creo que aquí lo mejor es hacer... Esto de aquí. Y tratar de defender con guardián para generar mucho daño. Lo voy a sacrificar. Le pegamos una leche bastante impresionante. Robamos. Y a ver si podemos imponernos en este tercer encuentro. De momento tenemos muchísimo campo. Él podría tener unos gritos a... Le coste 3. Pero solo nos debería perder daño por aquí. Vale, Najalir. Qué hostia le podemos dar ahora. Qué nos renta más. Supongo que avanzada seguro para pasar. Este ya es autosuficiente a la hora de robar. Me gustaría tirar... Nos hemos arriesgado haciendo esto. Profecía. Profecía. A ver qué profecía saca ahora. Ya le podemos poner emboscadora, que era mi intención. Para defender a este señor. Así que supongo que lo mejor es... Me voy a dar salto del agua. Y esperar. Arpegue chileno hemos robado bastante. A ver si podemos cerrar este tercer encuentro aquí. O nos remontan. Si tiene el triple de grito o alguna guardia... Se pondrá más complicado. Con un autorear probablemente lo solucionaremos. Vale. Roba. Esto no me gusta nada. Necesitamos un autorear. Fíjate en el cielo. Un turno más y perdemos, eh. ¿Cómo lo hacemos para no perder aquí? Creo que simplemente no podemos, ¿no? Hemos perdido y ya está. Bueno, dependerá de lo que robemos. Al infierno. Vamos a poner emboscadora, pero se lo pasa por el forro. Este de aquí le va a ganar vida. Sería. Sería esto. Esto. Y supongo que el de alteraciones es por aquí. ¿Quiero robar? Seguramente quiero robar. Es que aquí va a absorber. Porque va a empezar a tirar dragones, eh, maldito. ¿Lo quiero sacrificar o quiero robar? No quiero sacrificar. Porque no quiero dejar de hacer el intercambio. Así que ahora hemos perdido motor de robo. Tenemos otra forma de generarlo después. O menos. Esto no nos es un impedimento. Obviamente que absorba no es lo ideal. Pero no es lo que nos hará perder. GG. Bien. Hemos conseguido azarnos con la victoria. Al final teníamos un montón de daño sobrante. Lo conseguimos. Hemos conseguido azarnos en este tercer encuentro con la victoria. Me hace como veis muy divertido. Lo hemos pegado lechos brutales. Pero es cierto que hemos conseguido generar aquí varios combos que nos lo han permitido. Yo creo que más tiempo hubiera pasado. Peor lo teníamos en este caso por enfrentarnos a un dragón. Que ya sabéis que el ley de los dragones es letal. En fin. Espero que os haya gustado el mazo. Un mazo que tenemos que ajustar su competitividad. Porque aún le falta un poco. Pero que creo que es bastante divertido de jugar. Y que pese a que no. Creo que se vea mucho por el metagame. Sé que nos ofrece una forma distinta de jugar las partidas. Y me gusta que cada vez vayan haciendo cosas para que la mecánica de batería sea más viable. Bueno, aparte de nada más. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en próximos vídeos ingenarios. Chao, chao. Chau.